El Telebingo Triple, el que más te premia, inicia el año con muchos millones y muchos premios. En los pozos, 1.900 millones de guaraníes, con una primera cantada de mil millones que pueden cambiar tu vida. Y como siempre te damos más este domingo por número de cartón, salen o salen 3 Chevrolet Onyx Joy y 40 Split Midas Frío Calor. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría. Telebingo